Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por darnos el privilegio de reunirnos y poder gozarnos en su presencia en este lugar que Él nos ha provisto. Les invito a buscar en el himnario celebremos su gloria la lectura número 205, que lleva como título, las siete palabras. A continuación, leemos. Número 1. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Santo Evangelio según San Lucas 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 43. Número 3. Mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. Santo Evangelio según San Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Número 4. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Santo Evangelio según San Marcos capítulo 15 versículos 34. Número 5. Tengo sed. Santo Evangelio según San Juan capítulo 19 versículos 28. Número 6. Consumado es. Santo Evangelio según San Juan capítulo 19 versículos 30. Número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Santo Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 46.